Continuar, estudiar en la Palabra del Señor Lo que veníamos viendo Este gran tema, ¿no? Como Dios dijo a Juan Toma el libro y cómelo Vimos de lo que se... Estamos viendo de lo que se trata En nuestra necesidad Y deseamos que Dios nos provee El entendimiento correcto para ello Gloria al Señor Entonces vamos a leer Porque estamos viendo esta etapa Esta parte de los seres vivientes Vamos a leer aquí en Apocalipsis capítulo 4 Apocalipsis capítulo 4 Dice así Después de estas cosas miré He aquí una puerta abierta en el cielo Y la primera voz que oí como de trompeta Hablando conmigo Dijo Sube acá Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas Y al instante yo estaba en el espíritu Y aquí un trono Establecido en el cielo Y en el trono uno sentado Y el aspecto del que estaba sentado Era semejante a piedra de jaspe Y de cornalina Y había alrededor del trono un arco iris Semejante en aspecto a la esmeralda Y alrededor del trono había 24 tronos Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos Vestidos de ropas blancas con coronas de oro En sus cabezas Y del trono salían relámpagos y truenos y voces Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego Las cuales son los siete espíritus de Dios Y delante del trono había como un mar de vidrio Semejante al cristal Y junto al trono y alrededor del trono Cuatro seres vivientes Llenos de ojos de delante y detrás El primer ser viviente era semejante a un león El segundo era semejante a un becerro Y el tercero tenía rostro como de hombre Y el cuarto era semejante a un águila volando Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos Y nos desaban de día y de noche De decir santos, santos, santas El Señor Dios Todopoderoso El que era, el que es y el que ha de venir Vamos a parar ahí un momento Y ahí vamos a orar Pero no sé si creo que mejor es el otro micrófono ¿Sí? ¿Por la lluvia? Y para la lluvia usamos Este Gloria Señor Aleluya Bueno Gloria a Dios Bueno vamos a orar entonces Para empezar a meditar estas verdades de la palabra de Dios Vamos a orar Señor Jesucristo Gracias por este día que nos provees Gracias por el compañerismo Señor Alrededor del cual nos permite reunirnos La fe Señor Que Empieza a moverse En cada corazón De creyentes esparcidos En muchas partes de la tierra Pero Tu palabra está siendo bienvenida en sus corazones Y despertando Esa fe que cada uno necesita Para poder acercarse a ti Para poder agradarte a ti Señor Y esa En ello que queremos siempre ocuparnos Para que Por tu palabra Cada uno pueda Señor Ser Ayudado Ser bendecido Y ser fortalecido en su fe Y avanzar en ello Para que de esa manera Señor El resultado de nuestra jornada aquí en la tierra Sea agradándote a ti En el nombre de Jesucristo Vamos a tomar nuestro tiempo Señor Ocupándonos Y fijando nuestra atención En las verdades de tu palabra A la cual hoy Señor Queremos enfocar En el nombre de Jesucristo También te agradecemos Porque somos conscientes De la gloria y el poder Que tu palabra contiene Y que mientras estamos meditando en ella Cada creyente Señor Puede recibir El suplir de cada una de sus necesidades Puede también Señor Ser liberado Puede también Señor Ser destruido Todo plan del enemigo Contra cada uno de tus hijos Contra la fe Señor De cada creyente Dios Tanto poder Que hay en tu palabra Y te damos gracia Por permitirnos tiempos así En el nombre de Jesucristo Amén Dios los bendiga Hermanos Entonces Estábamos leyendo aquí En el capítulo 6 De Apocalipsis Bajo el primer sello Decía Vi cuando el Cordero Abrió uno de los sellos Y oía uno de los cuatro seres vivientes Decir con voz de trueno Ven y mira Ahora Nos damos cuenta Como es que Solamente el ser viviente Podía llamar a Juan A esa realidad Donde el sello era abierto Entonces estábamos mirando De que se trata Estos seres vivientes Estábamos leyendo en la Biblia Para que usted pueda Si Porque recuerde Un día Dios va a sentarlo a usted Tal como un día Lo sentó a Juan Le dijo Yo te voy a preguntar Y tú me vas a responder Si Dios no cambia Y Dios nos va a preguntar Por aquello que nos asignó Para nuestro día En el que vivimos De su palabra Por lo tanto Debemos venir a la palabra De Dios con el entendimiento Un día vamos a responder Por esta palabra Y no vamos a responder A un predicador Ni a una iglesia Vamos a responder Al autor de ella Y no lo podemos responder De cualquier manera Por lo tanto Prepárese Cada hijo que se encuentra Con Dios Hace preparaciones Se da cuenta Que Cuando Se encontraron Con Dios Para resurrección Todos los santos Del antiguo testamento Ellos se prepararon Aquí en su jornada En la tierra Ellos recibieron Una revelación especial Por la cual Reconocían a él Daniel lo reconocía Como la piedra cortada Sin mano Si A Job Como ese gran Torbellino Del que Dios le hablaba Si Y Y podemos ver A Gedeón Como ese anciano O a José Como el general Con la espada Desenvainada Pero cada uno Tenía una experiencia Personal Para el día En el que vivía Una experiencia personal Con Dios Si Entonces Nosotros vivimos En este día El tiempo De este cuarto Ser viviente Y queremos nosotros Gastar Nuestro tiempo De una manera Sabia Cada vez que Cada creyente Se reúne Para enriquecer Aquello que requerimos Que necesitamos Al terminar Nuestra jornada Terrestre Si Nosotros queremos Lavarnos del pensamiento Que ha sembrado La denominación Queremos lavarnos De ese pensamiento Ve De que solamente El cristianismo Consiste en ir A una iglesia Cantar unos cantos Y escuchar unos sermones Y tal vez gritar Amén Y danzar un poco No El cristianismo Ve usted El principal protagonista Es el Espíritu Santo El maestro El guía El que va a introducirnos A toda la verdad Digo Jesús Y queremos tomar Así como la palabra Dice Que es el cristianismo De esa manera Queremos tomarlo No tener un concepto Propio Ni Por lo que otros Lo han establecido En sus religiones Queremos tener el concepto Que Dios ha declarado Que es el verdadero Entonces En esta parte Siendo que los sellos Y el libro Están indispensables Para nuestra vida cristiana Pero en esta parte Ve usted De Estos sellos Encontramos A estos seres vivientes Como los principales Ve En escena Ahí Entonces estamos viendo De que se trata Si a usted le preguntaran Y quien sabe Antes que Dios le pregunte Le va a preguntar A un hermano Mañana O más tarde Y queremos ser lavados Para ser hábiles Como dijo Jesús Que a los gentiles Les gusta ser bien Palabreros Y que piensan Que por su palabrería Dios va a oírlos Rápidamente Sacamos a relucir Nuestra propia explicación Cuando Dios Ha provisto La verdad Que nosotros necesitamos Entonces De esa manera Queremos venir Y queremos Mirar estas verdades Que son nuestra necesidad Al mirar este Veíamos que Estos seres vivientes El profeta Los define Como los guardias Del templo Eh perdón Los guardias Del trono Los guardias Del arca Los guardias De la palabra De Dios Si Alrededor de ellos Pues vemos Los 24 ancianos Y alrededor de ellos Pues vemos ángeles Si Y seres celestiales Pero Este es el tiempo Donde Dios Empieza a revelar Como Él ha creado Las cosas Porque nosotros Encontramos Eh Nosotros Encontramos En la Biblia Por ejemplo A leer Colosenses Capítulo 1 Colosenses Capítulo 1 Como Pablo Se refiere A Jesucristo El versículo 15 De Colosenses Capítulo 1 Dice así Hablando de Jesucristo Él Es la imagen Del Dios Invisible El primogénito O el primero O el origen El primogénito De toda Creación Si Toda creación Tiene Toda la creación Tiene su punto De origen Y es Jesucristo Ahora dice Porque Este es Este es poderoso Dice Porque en Él Fueron creadas Todas las cosas Las que hay En los cielos Y las que hay En la tierra Visibles E invisibles Sean tronos Sean dominios Sean principados Sean potestades Todo fue creado Por medio de Él Y para Él Y para Él Ahora que tremenda Que tremenda revelación Que Dios le confió A Pablo ¿No? Que cuando Dios Empezó a crear Todas las cosas Él puso un punto De origen Si Y desde ahí Va a salir Va a salir El resto De la creación Y por ese punto Va a subsistir Todo el resto De la creación Por eso Que cuando se Desconecta De Jesucristo Las cosas Con razón Él se paró En la tierra Y dijo Separados De mí Nada Podréis Hacer Porque Es Dios Quien creó El mundo Donde nosotros Estamos Y nosotros Somos parte De esa creación Si Sea del mundo Que vemos O del mundo Que no vemos Pero el autor De la creación Es Dios Pero Él no lo creó A ver que sale Por ahí Si la Biblia Empieza a revelar Que Él Como estableció Las cosas Por lo tanto Dice Estableció Un origen De todo Estableció Una Fuente Principal De la cual Va a fluir El resto De la vida Todo lo demás Que va a tener vida Solamente Pueden recibirla De una sola fuente Por eso Dice Y Él es Antes de todas Las cosas Esto el versículo 17 Y todas las cosas En Él Subsisten Sacamos fuera De escena A Jesucristo Nada Subsistirá No hay forma Si Una vez que sacamos Fuera a Jesucristo Desde en adelante Empieza a cabalgar La muerte La destrucción La desgracia No hay forma De que funcione Así está establecido Si Entonces Dios lo creó Así Pero tomó lugar La caída Aquí está el punto Tomó lugar La caída Y cuando tomó lugar La caída Pablo Pablo nos da Datos aquí Dice El versículo 19 Por cuanto Agradó al Padre Que en Él Habitase Toda plenitud Escuche Y por medio De Él Por medio De Él Observe No había Otra forma Todas las cosas Toda la creación Subsistía de Él Pero ahora Una vez que tomó La caída Entonces dice Por medio De Él Reconciliar Consigo Reconciliar Consigo Mismo Todas las cosas Así las que están En la tierra Como las que están En los cielos Haciendo la paz Mediante la sangre De su cruz Una vez que tomó La caída Dios también dispuso Que por la misma Fuente de la vida Por el mismo centro Por el cual Del cual subsiste Todas las cosas Vendría la reconciliación Vendría la restauración La redención Entonces Cuando miramos Estas cosas Por eso es Que leímos Apocalipsis Capítulo 4 Y en Apocalipsis Capítulo 4 Podemos ver Cuando Dios Le dice a Juan Después de estas cosas Miré Y aquí una puerta abierta Dice en el cielo Y la primera voz Que oí Era como de trompeta Hablando conmigo Y dijo Sube acá Yo te mostraré Las cosas que sucederán Después de estas Hay eventos Que van a pasar ¿No? Entonces dice Y al instante Yo estaba en el espíritu Y aquí un trono Establecido en el cielo Y en el trono Uno sentado Ese trono ¿Ve? Solo hay un trono Solo hay una fuente Solo hay un punto de poder Soy la fuente de poder Y en ese trono Solo hay uno sentado Y luego empieza A describir A ese uno El que estaba Sentado en el trono Era semejante A piedra de jaspe De cornalina Había alrededor del trono Un arco iris Semejante en aspecto A la esmeralda Observe los datos Que aquí la Biblia Empieza a darnos Luego empieza a hablar Que alrededor de ese trono Hay uno sentado Y luego el aspecto Del que está Sentado en el trono Pero luego dice Alrededor del trono Un arco iris ¿Se da cuenta? Alrededor del trono Cuando el apocalipsis Empieza a hablarnos De este De este arco iris Alrededor del trono Nos damos cuenta Que aquí No nos está hablando De un arco Solamente Porque Estos son los días De Noé ¿Sí? El arco iris Tiene que ver Con el pacto De Dios Para con el hombre Para que el hombre No perezca Dijo Si yo veo el arco iris Eso me detiene Me detiene En mi ira En la de Porque ¿Ve usted? Si ese arco iris No está en escena Dijo Una vez más El juicio Podría manifestarse Pero si veo el arco iris Entonces Seguirán las estaciones ¿Sí? Seguirá el sol Seguirá la lluvia Si veo que hay un pacto Con el hombre Que está caído Merece morir Pero hay un pacto De promedio Hay una promesa De que pueden salir De esa condición Y el arco iris Era aquello Que era tan importante Porque evitaba La destrucción Del ser humano Permítame ir acá A Génesis ¿Sí? Génesis Capítulo 9 Génesis capítulo 9 Dice Versículo 7 De Génesis 9 Mas vosotros fructificad Y multiplicados Procread abundantemente En la tierra Y multiplicados En ella Es a Noé Y a sus hijos Y habló Dios A Noé Y a sus hijos Con él diciendo He aquí yo establezco Mi pacto con vosotros Y con vuestros descendientes Después de vosotros Yo voy a establecer Un pacto Con ustedes Y ya no estarán Ustedes algún día Pero los descendientes De ustedes Y en ese pacto Nosotros estamos Envueltos también Porque descendientes De todos los seres vivientes Que han poblado Y poblan hoy la tierra Salieron de ella De Noé ¿Sí? No hay otra raza Después Que seamos Descende Can en Joafet No sabemos ¿Ve? Pero de ahí vino A poblarse Toda la tierra Entonces dice Establezco mi pacto Con vosotros Y con vuestros descendientes Después de vosotros Y con todo ser viviente Que está con vosotros Aves, animales Toda bestia De la tierra Que está con vosotros Desde los que salieron Desde todos los que salieron Del arca Hasta todo animal De la tierra Entonces estableceré Mi pacto con vosotros Y no exterminaré ¿De qué se trata ese pacto? No exterminaré ya Más toda carne Con aguas de diluvio Ni habrá más diluvio Para destruir la tierra Ahora Si no fuera por este pacto Simplemente Se da cuenta Que Dios a veces permite ¿Sí? Y suelta nada más Un poquito de lluvia A veces unas 10, 15 horas Y la gente ya no sabe Dónde meterse Todo se derrumba Pero De que no sea el mundo Destruido por aguas Es porque hay un pacto De promedio ¿Sí? Es porque hay un pacto De promedio Entonces Dice el versículo 12 Y dijo Dios Esta es la señal Del pacto Que yo establezco Entre mí y vosotros Y todo ser viviente Que estará con vosotros Por siglos perpetuos Mi arco He puesto en las nubes ¿Se da cuenta? Dios lo llama Dice que es su arco De él ¿Se da cuenta? Dice mi arco He puesto en las nubes El cual será por señal Del pacto entre mí Y la tierra ¿No? Entonces cuando nosotros Estamos viendo De que se trata El arco iris Es la señal Entre el pacto Entre el cielo Y la tierra Hay un pacto ¿Sí? De eso De eso se trata El arco iris Del pacto Entre el cielo Y la tierra ¿Sí? De ese pacto Donde 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 terminará En unión El cielo Y la tierra Observe Decía El versículo 14 Y sucederá Que cuando haga venir Nubes sobre la tierra Y si dejará ver Entonces mirará Con las nubes Entonces escucha esto Me acordaré Del pacto mío Que hay entre mí Y vosotros Ahora este pacto Lo puso Dios Lo estableció Dios ¿Por qué? Porque en la tierra Hubo uno que agradó a Dios Como Noé Entonces me acordaré Del pacto mío Que hay entre mí Y vosotros Y todo ser viviente De toda carne Y no habrá más diluvio De aguas Para destruir Toda carne Mostrando que si no fuera Por ese pacto El mundo volvería De ahí en adelante A destruirse Por diluvio Porque antes Que venga el diluvio No llovía Solo era un vapor Pero una vez Que el diluvio vino La tierra Se desniveló De su posición correcta De ahí Normal podría Haber seguido Aniquilación Tras aniquilación Por agua ¿Sí? Destrucción Tras destrucción Pero hay un pacto Un pacto Que hablaba Que hay que dar Al ser humano Una oportunidad Porque hay una opción De que ellos Van a salir De esa condición ¿Sí? Entonces Por eso Cuando Pablo vio Dijo Por él subsiste Sin él nada Porque ese pacto No lo pidió Noé Noé no sabía Lo que podría pasar Pero Dios Si sabía Lo que iba a pasar Excepto él Hiciera un pacto Para que Dios Cuidara Aún La tierra Estando en una condición De ser destruida Una vez más Vez tras vez Por agua Pero Dios dijo Tengo un pacto Para yo cuidar Que el ser humano Se ha destruido Para que tenga Su oportunidad De tener su jornada Cada uno aquí en la tierra Para que haga su elección Para que haga su decisión Decisión Como hablábamos ayer Usted es simplemente Lo que quiere ser Nosotros debemos Lavarnos De ese pensamiento De que somos víctimas Somos Nosotros Nosotros somos Víctimas De circunstancias Tal vez De tantas cosas No Pero en realidad Depende de nuestra decisión Solamente Entonces Dice el versículo 16 Y estará el arco En las nubes Y lo veré Y me acordaré Del pacto perpetuo Entre Dios Y todo ser viviente Y toda carne Que hay sobre la tierra Si Entonces Cuando nosotros Volvemos allá En Apocalipsis Podemos ver Que ahí está Dios sentado Y podemos ver Que el arco iris Está ahí Y podemos ver Que el pacto Dios Dios tan fiel A su pacto Con Noé Si Pero ahora Nos damos cuenta Que el arco iris Ahora ya no está Aquí en la tierra Ahora está alrededor Del trono Mostrando que Los días de redención Han terminado Los días de opción Que el ser humano Ha terminado El pacto Regresó Por eso que el Apocalipsis Ya nadie evitará Después Después de esto Después del abrir De los siete sellos Después del rapto Ya nadie evitará Que los juicios Ahora acaben Acaben con la tierra Solo la destrucción De la tierra Si Iba a durar Por un tiempo Y mientras tanto Ese pacto Con Dios El arco iris Tenía que ver Con la protección De la vida De los seres humanos Para evitar Que sean aniquilados Para que cada uno Tenga su jornada aquí Para que cada uno Tenga la posibilidad De escoger Para que cada uno Tenga la posibilidad De en qué gastar Cada oportunidad Que tiene Cada día Cada hora Cada semana Cada mes Cada año Cada minuto Si Cómo gastarlo Con respecto A su destino eterno Los días se nos van Pero hay que saber Administrar El poco tiempo Que nos quede Si Y de eso va a depender Al otro lado Lo que usted Pase al otro lado Depende de usted mismo Nosotros probamos Aquí en la Biblia Cuando Jesús Dios les confió Y permítame leer eso Es de San Mateo Capítulo Capítulo San Lucas Capítulo 19 San Lucas Capítulo 19 Para mostrar ¿Cómo son las cosas? Porque nosotros Hermanos Que Dios nos ha ido Liberando de incredulidad Que hemos ido Prestando atención A Dios Hasta que hemos llegado A saber Que Dios y su palabra Son uno Nos conviene Conocer más Cómo son las cosas Para saber Administrar mejor Nuestra jornada Aquí en la tierra Nuestra vida San Lucas Capítulo 19 Dice El versículo 12 Dijo Pues un hombre noble Se fue a un país Lejano Para recibir un reino Y volver Él sabe que está Hablando de él Y llamando a diez Servos suyos Porque diez Tiene que ver Con mundo Y ese es un número Que tiene que ver Con el mundo En otras palabras Todo ser humano Aquí en la tierra Tiene algo Que Dios le dio Todo ser humano Todo lo que tiene Cada ser humano Dios se lo dio A muchos Dios se les dio Un tiempo Aquí en la jornada En la tierra A otros A ese tiempo Que se los dio Se les añadió Dones Talentos Habilidades Ciertas cosas Entonces dice Llamando a diez Servos suyos Les dio diez minas Y les dijo Negociad Entre tanto Que vengo Trabajar Con ello No Pero ¿De qué Tiene que ver Estas minas? ¿Con qué Tiene que ver Esto? Observe Pero sus Condesas ciudadanos Aborrecían Enviaron trasero Una embajada Diciendo No queremos Que este reino Sobre nosotros Y aconteció Que vuelto Él Ahora está Hablando De su segunda Venida Después de Recibir El reino Mandó Llamar Ante Él Aquellos Siervos Los cuales Había Dado El dinero Para saber Lo que había Negociado Cada uno Vino el primero Diciendo Señor Tu mina Ha ganado Diez minas Muy bien Ven Observe Como lo presenta Aquí Jesús Muchos sermones Tal vez Con el mismo Tema Un evangelio Captó De una manera Otro evangelio Captó De otra manera Pero a cada Cada uno Dice Les dio Una oportunidad Muy bien Vengan Pasen Tú ¿Qué hiciste Con mi mina? Gané Diez más Si Tu mina Ha ganado Diez minas Observe Y él le dijo Está bien Buen siervo Por cuanto En lo poco Has sido fiel Tendrás autoridad Sobre diez ciudades ¿Se da cuenta? Lo que Dios Le dio Lo hizo trabajar Lo hizo fructífero Y eso Es lo que Le da entrada Al reino De Dios A la vida eterna Pero no solo Le da entrada Si no Le da Una parte Una herencia De quien depende De lo que Él ganó Todos estuvieron Al mismo tiempo Todos Por eso Jesús está mostrando Que a estos A todos Se les ha dado La misma posibilidad Porque dice Solo que uno Trabajaron más Ganaron más De eso depende Su destino eterno De eso depende Su lugar En el otro lado Cada uno El otro vino Y dijo Dice el versículo Dieciocho Vino otro Diciendo Señor Tu mina Ha producido Cinco minas Dijo Bueno Tú también Sé sobre Cinco ciudades El otro Tu mina Bueno No ganó Nada Quítenlo Dijo Si Dice el versículo Veinte Vino otro Diciendo Señor Aquí está Tu mina Le he tenido Bien guardada En un pañuelo Porque tuve Miedo De ti Por cuanto Eres hombre Severo Que tomas Lo que no pusiste Y ciegas Lo que no sembraste Él le dijo Mal siervo Por tu propia boca Te juzgo Sabías que era Hombre severo Que tomo lo que no puse Y ciego Donde no sembré Por tanto Pues no pusiste Mi dinero en el banco ¿Por qué pues no pusiste Mi dinero en el banco? Para que al volver Yo lo hubiera recibido Con los intereses Y dijo Y dijo Y dijo a los que estaban Presentes Quitadle la mina Y dadle al que tiene Diez minas Se da cuenta Que Jesús está mostrando Que lo que este buen hombre Este buen reyace Todo lo que da No lo da Para que la gente Gane para él Él ya tiene Pero él está repartiendo Él reparte dones Él le reparte a usted Una vida Le da Le da Ve usted Un cuerpo Le da vista Le da oído Le da Tantas cosas Que usted posee Tal vez una vida joven Una vida adulta Si A eso tal vez Le da un don Algunos les permite Ser hábiles en música Otros en canto Otros tal vez Hábiles en prepararse Un tema de la escritura Pero cada uno Tiene algo Que Dios le dio Y Dios Y lo que usted haga Con eso que Dios le dio De eso depende Su entrada allá Eso Nosotros tenemos Que conocer Dios Nadie más Tiene vida eterna Solo él Pero él Lo quiere compartir Y Dios Está mostrando Él mismo Está mostrando Cómo lo va a compartir Viene y nos da Si Y todo lo hemos recibido Como dijo El evangelio Ve Pablo Dijo Todo lo que tenemos Lo hemos recibido Lo hemos recibido De que jactarnos Si Entonces cada uno Ha recibido Y todo lo que usted tiene El mundo no entiende Por eso va a perecer Muchos lo gastan Su vida Y se esfuerzan Arduamente Por gastarlo Solo para obtener Recursos para este cuerpo Gastan en eso Sus habilidades Gastan en eso Todos sus objetivos Gastan en eso Todo su esfuerzo Lo gastan en eso Pero el creyente Aquellos Que prestaron atención A la palabra de Dios Por entendimiento Empiezan a entender Que no suele gastar E invertir En las cosas Que tengan que ver Con este cuerpo Son inversiones Y ganancias Para la esfera del alma Para la esfera De la vida eterna Y de que depende De una manera individual Cada uno va a responder Si Dios va a venir Y va a llamar A cada uno De una manera individual Ven Hagamos cuenta Con lo que te di Si Muy bien Examinemos Cuantos años Caminaste tu jornada En la tierra 30, 40, 50, 80 Muy bien En que gastaste Mayormente tus 80 años O tus 90 O tus 100 Cuál fue Tus principales logros Si Cuál fue Tus principales objetivos Se da cuenta Que este siervo Este siervo Guardó la mina Y no trabajó Para su señor Lo único Que trabajó Para él En su jornada terrestre Solamente No trabajó Para Dios Pero se da cuenta Que aquellos Que trabajaron Para lo que era De Dios En realidad Era trabajar Para ellos mismos Porque dijo Me gané 10 minas No le dijo Dame 10 Y te doy una parte 50, 50 No le dijo La 10 para ti Lo que has ganado Para ti Por eso que Al otro lado Nadie podrá quejarse Si Nadie podrá Echar la culpa A nadie Si es que Si es que logran pasar Porque pasan Sabiendo Lo que han obtenido Por lo que han hecho aquí Porque la palabra de Dios Revela hoy Lo que La posición Al otro lado Y eso depende Individualmente De usted Cuanta carga tiene Para hacer crecer El reino de Dios Dijo Debieras aunque sea Dado a los banqueros Que hubiese crecido No recibo Pero la cosa Si yo recibo igual Recuerde El pecado No era que lo perdió No lo perdió Su mina Solo lo guardó Cuando usted se da cuenta Que tiene cierto don Tal vez de predicar Tal vez de hablar Nosotros examinamos Tenemos la posibilidad De hablar De predicar Entonces examinamos Y dijimos Señor Que es lo que más Ayudará a la gente Porque ya tenemos La posibilidad de hablar De predicar Y tal vez hay transmisión Entonces hay que Sabiamente gastarle En algo Que les ayudaría más Que más les ayudaría Podríamos tal vez Predicar y tomar Un tema solamente Para crear Una buena atmósfera Y tener un buen Avivamiento en un culto Y tal vez gritar Y saltar Y llorar un poco Si Pero termina el culto Y necesitamos otra vez De otro culto así Porque se nos acaba Pero cuando traemos Enseñanza Cuando traemos Entendimiento La gente se va Con eso Y en cualquier momento El Espíritu Santo Puede recordarlo E introducirlo En esas escrituras Y llevarla A una relación Más cercana con Dios Hay que saber Usar mejor Las cosas que sabemos Que ya tenemos Si tenemos Un poquito de ánimo Un poquito de influencia Un poquito de entendimiento Hay que saber usarlo Que tenga más ganancia Que tenga más Ve usted Logros Igual usted puede tener Su don de canto Como Como decide usarlo Puede tal vez Tener algo De música Como decide usarlo Depende de usted Depende de usted Su entrada ya Depende de usted Su relación con Dios Esas son las cosas Que debemos entender Porque Dios A través del pacto Del arco iris Él se encarga Y trabaja Para que el diablo No lo corte su vida Antes de tiempo Para darlo a usted Por ese pacto Un tiempo Una oportunidad Que usted camine Su jornada Aquí en la tierra Mostrando con sus hechos Lo que significa La oportunidad Que Dios nos ha dado De tal manera Amo Dios al mundo Que nos ha dado Una oportunidad Oh hermano No dejemos Que se nos pase No dejemos Que los días Pasen sin logros Sin acciones Que tengan que ver No solo para nosotros Sino también Una ayuda Para los que están A nuestro alrededor Para que cada uno Despierte Podemos tener acciones Que honran a Jesucristo Honran su nombre Honran y ayudan Y animan su pueblo Esa gente Esa gente Son las que entrar Allá El otro dijo No, no hice nada No, digo Quítenle la mina Y denle al que tiene más Señor tiene más Es que el que más tiene Más se le dará Ese es el reino De Dios Ese es el mundo De Dios Se da cuenta Que ningún ocioso Va a entrar allá Usted puede ser Muy trabajador En las cosas naturales Puede ser muy trabajador En la casa Puede ser muy trabajador En la empresa Muy trabajador En el campo Pero cuánto Usted desea Ser un trabajador En las cosas Del reino de Dios Porque Dios Está mostrando Ningún ocioso Ninguno que no Trabajó Con lo que Dios Le dio Para el reino de Dios Va a entrar Les leo de nuevo Decía El versículo 24 Y dijo a los que Estaban presentes Quitadle la mina Y dadle al que Tiene diez minas Y ellos le dijeron Señor ya tiene diez minas Pues os digo Que todo aquel que tiene Se le dará más Más al que no tiene Aún lo que tiene Se le quitará Podemos tener un poquito Pero es la habilidad Para hacerlo crecer Y Satanás lo sabe Él buscará Seducirlo a usted Para tenerlo Sin acciones Porque Satanás sabe Cómo Dios Ha decidido Compartir su vida eterna Recuerde Todo es de él Por él y para él Sin él nada funciona Pero él está mostrando Cómo compartirá Su vida eterna Nos da algo Que es de Dios Cada cosa Acaso el don Que tenía Elvis Presley No era de Dios O el de Patbún Pernifor Y todos ellos No era un don de Dios Pero decidieron Trabajar con ese don Compartir Dios Y el mundo Ellos decidieron eso Fanny Crosby También se le hizo ofertas Pero ella decidió Su don No darlo Para el mundo ¿Se da cuenta? Y cuando dijeron No dijo Yo quiero cantarlo a él Pero eres ciega Tú puedes ganar dinero Tenía una voz tremenda Un talento tremenda Tremendo Componía y todo Por el estilo Y era tan agradecida A Dios Piense Lo que tenía Limitaciones Entonces me decía Yo si quisiera componer Pero no sé escribir No puedo ver Quisiera tocar música No puedo Pero descubrió Tengo una voz Tengo una voz Y tal vez no puedo Escribir Yo lo puedo Dictar a alguien Que me escriba Y si yo no me acuerdo Le digo Léeme lo que escribí Aún en esa condición No se limitó Para servir a Dios Y hizo tanto Crecer su don Lo hizo tanto Crecer Que Todo el mundo Le prestó atención Y hasta gente De afuera del mundo Fueron a ofrecerle Te pagamos tanto Cántanos algo Por afuera No dijo Pero eres ciega ¿Qué te pasa contigo? La insultaron ¿Por qué eres tan tonte? El evangelio te ha vuelto ¿Qué pasa? ¿No quieres ganar con nosotros? No dijo Yo gano con él Pero si eres ciega ¿Cómo lo vas a ver? ¿Sí? ¿Cómo lo vas a reconocer? Bueno dijo Lo conoceré Yo estoy segura Que lo conoceré ¿Sí? Pero eres ciega Cuando de pronto La inspiración bajó Sí escribió Ese canto Dice lo conoceré ¿Ve? Porque yo palparé Las heridas de sus manos ¿Se da cuenta? Lo conoceré Yo estoy segura Que lo conoceré Y empezó a cantarlo No se limitó Y nosotros tenemos Más recursos que ella No puede No puede quejarse Tenemos más medios Que ella El punto es que Hay una unción En la tierra Para mantenernos Sin acciones Por aquello Que nos hará entrar allá Porque nos han bombardeado Por años ¿Sí? Unciones religiosas Que solamente Es ir a la iglesia No Lo poco que usted tenga Puede usarlo Piénselo Usted puede tener fe Dice no tengo nada Hermano No tengo dinero No tengo esto ¿Qué puedo hacer? Porque toda la gente Lo centra en el dinero Pero quien sabe Mire adentro Tal vez tiene fe Y usted puede Doblar sus rodillas Y esa fe Enfocar Y clamar por músicos Clamar por predicadores Clamar usted Por cantantes Y tal vez Nadie lo ve Porque será En su cuarto secreto Pero Dios Que lo ve en secreto Lo recompensará En público Y no solo será Aquí en tiempo presente Pero al otro lado Dirá Si ese músico Tuvo éxito Tal vez no lo sabe Pero tú oraste Por él Tal vez tú oraste Por ese cantante Tal vez ese predicador Le fue bien En su sermón Pero tú oraste En lo poco Fuiste fiel En lo mucho Te pondré No hay excusas Para quedarse Sin acciones A favor Del reino De Dios Aleluya Usted puede Ver lo mismo Que Jesús Dijo a Mateo Acerca de los talentos Digo el que no hizo Crecer sus talentos Quítenlo Y azótenlo Y láncen las tinieblas De afuera Jesús repitió Este sermón Vez tras vez Por eso Lucas Captó uno de ellos San Mateo Captó otro Pero tenían que ver Con el mismo tema Él quiere compartir Su vida eterna Si Pero nos muestra Cómo hacerlo Nos muestra Cómo va a tomar lugar Estas cosas Por eso Cuando nosotros Volvemos A Apocalipsis Capítulo 4 Capítulo 4 Nos damos cuenta Cómo empieza A relatarnos Dice el versículo Dice el versículo 3 Y el aspecto Un trono Y uno sentado Y el aspecto Del que estaba sentado Era semejante A piedra de jaspi De cornalina Ahora Este aspecto También revela Misterios Si Y estos colores Que empieza a hablar También revela Misterios Y es tan importante ¿Sabe por qué? Vamos a ir viendo De lo que se trata Este trono Con respecto Al plan de Dios Entonces dice Y había alrededor Del trono Un arco iris Semejante En aspecto A la esmeralda Si ¿De qué se trata Este arco iris? De la determinación Porque si no fuera Que Dios Hizo un pacto Y que dejaría Libertad Para que el ser humano No sea cortado Antes de que tenga Su oportunidad Si fuera más difícil La estadía en la tierra Fuera más difícil El mundo de siembras El mundo de lluvias Sería más terrible El mundo de sequía Sería más terrible Si Pero Dios sabiendo Lo que iba a pasar Le dijo a Noé Voy a hacer un pacto Porque si no Otra vez Pasaría esto ¿Qué era? ¿De qué se trata Ese pacto? De cuidar Dios Que el hombre No sea aniquilado De la paz de la tierra Para que cada uno Tenga en su tiempo Y ese tiempo Que cada uno Lo use Haciendo crecer El reino de Dios Cada uno Podemos hacer algo ¿Se da cuenta? Oh hermano A cada uno Dios nos ha hecho Administrar algo Algunos nos hacen Administrar una buena voz Otros son buen talento Para los instrumentos Otros ve para Entendimiento Para la predicación ¿Si? Y otros tal vez Fe para orar Otros ánimo Influencia Motivación Otros tal vez Habilidades Para tratar De hacer algo Construir O cualquier cosa Otros Economía Cada uno Tiene algo Que administra Pero no Todos lo mismo Porque si todos Tienen dinero Pues Si Los demás No tienen posibilidad De hacer algo Ay, ay Yo pago todo Pero Dios Quiere vernos A todos Ocupados Solo hay que ser Sabio y hay que saber Cómo administramos Las cosas Pero todo lo que hagamos Sea con un solo objetivo Que el reino De Dios crezca Que las minas De Dios crezcan Ese es el mundo De la influencia Y del protagonismo De la palabra De Dios Aleluya Debe ser eso Una carga En nuestro corazón Cada uno Debe ser hábil Así como uno Es hábil En lo natural Buscando Que trabajo Me haría ganar más O que negocio Así buscar Que más puedo hacer Para ayudar A que el reino De Dios avance Para ayudar El compañerismo Para ayudar A ver usted Lo que sea necesario Para que el reino De Dios avance En cada área Si Porque a veces Hay buenos talentos Hay gente Que pudiera Si Ser muy bueno En ciertas cosas Si se esforzara Si trabajara Su talento Si trabajara Su don Alguien puede decir Yo quiero que la música Mejore Pero eso significa Mucho trabajo Entonces alguien Va a pagar El precio Yo lo voy a hacer Si Y tal vez Nadie Es diferente Cuando alguien Hace las cosas Sin entendimiento Pero cuando alguien Entiende Lo que se necesita Y sabe el precio Que se requiere Si Y lo hace Y tal vez Nadie lo valore Ni le diga gracias Y parezca normal Oh hermano Pero hay un Dios Que dices Si dame cuenta De lo que yo te di Como gastaste tu tiempo Piénselo A veces hay jóvenes Hay hermanitas Es que Como esta jovencita Ya Que a veces Mamá no tiene Papá no tiene Si a veces A mismas Aunque sea lavando ropa Para ayudar a criar A los hermanos Si Tal vez Eso es una buena acción También Vea hay muchachos Que tienen que estar Trabajando a veces Doble horario Porque en la casa No hay Para pagar luz Y agua Y todo por el estilo Si Pero hay otros Que tiene papá Y les da todo Y no les falta Entonces tienen más tiempo Entonces sean sabios Y usen ese tiempo De una manera sabia Si Porque si Dios No le dio a este No le dio tiempo Y tiene que estar Trabajando Y no tiene tiempo Pero si a usted Dios le dio tiempo Entienda Dios espera Que usted haga algo Con ese tiempo Aleluya Entendimiento Lo que Dios dijo a Noé Tengo un pacto aquí Para que el ser humano No perezca Para que todos tengan Oportunidad de tener Su jornada aquí en la tierra Y Dios a todos No le dio la misma Posibilidad Pero todos necesitan Para desenvolver Lo que van a hacer Necesitan la palabra De Dios Para hacerlo bien Lo que van a hacer Ya sea en el orar Ya sea en el cantar Ya sea en el predicar Ya sea en el trabajo En la cocina Todos Necesitan la palabra De Dios Pero no todos Van a estar Desenvolviéndose En lo mismo Se da cuenta Porque cada uno Tiene dones Si Entonces uno dijo Hice crecer a cinco Otro hice crecer diez Minas El otro no Yo me lo guardé No lo perdí Si Pero no hiciste nada No trabajaste No fuiste sabio Porque de todos modos Los días están pasando Y si das cuenta Y tengo un don No voy a dejar Que ese don Se quede guardado Lo voy a trabajar De tal manera Que si una ciega Como Fanny Crosby Lo trabajó De tal manera Su don Lo pulió De tal manera Oh hermano Puede que un canto Que ya lo había Escuchado mil veces Y ella salía a cantarlo Todo el mundo Entraba en tal convicción Tenía tanta limitación En lo físico Pero había trabajado Era consciente Pero tengo un don Y yo quiero algo Hacer por Dios Eso siempre se activa En el creyente El deseo de hacer algo Por el Señor Jesucristo Aleluya Entonces eso es lo que Vemos aquí Dios fiel A su pacto Ahí está en el trono Y ahí está su arco iris Si Y vamos a darnos cuenta Que el arco iris Es siete colores Por eso es que Pudo sobrevivir La iglesia Porque cada color Hablaba de una edad De la iglesia Es el arco iris Si Cada color hablaba De una edad De la iglesia Hablaba de la gracia De Dios Porque si no hubiese sido Que Dios cuidó Por ese pacto Que le hizo a Noé Que Dios cuidó El diablo hubiese acabado Los desastres Hubiesen acabado Con la iglesia Ahora estamos Viéndole en el espiritual Pero Dios Preservó Tal vez esas catástrofes Que vinieron a la iglesia Por dos mil años Pero ese pacto Estaba ahí Cada color Si El arco iris Hablaba de una edad De la iglesia Por ese pacto Que Dios tenía Pudo sobrevivir Pudo obligar la iglesia Hasta aquí Y ahora le dice Juan ven aquí Vas a mirar Estas cosas Porque hay eventos Que todavía van a pasar Entonces cuando nosotros Miramos Dios A su trono El arco iris Que es Es el compromiso Es la determinación De Dios De permitir Que el hombre Cumpla su ciclo Que tenga su posibilidad Que tenga su oportunidad De aquí Con su jornada En la tierra Hacer su propia decisión Hacer su propia Escogencia Aleluya Entonces dice El versículo 4 Y alrededor del trono Había 24 tronos Los 24 ancianos Eso habla De la obra de Dios En el antiguo Y en el nuevo testamento Con el antiguo Y el nuevo pacto Entonces dice El trono salían relámpagos Y trenos Y voces Y delante del trono Habían siete lámparas De fuego Las cuales son Los siete espíritus De Dios Las siete dadas De la iglesia Y delante del trono Había como un mar de vidrio Semejante al cristal ¿Dónde está ese mar de vidrio? Delante del trono ¿Pero dónde estaba El mar de vidrio O el mar de bronce? ¿En el templo? ¿Se da cuenta De lo que está hablando aquí? Lo que estamos leyendo Apocalipsis Capítulo 4 Apocalipsis capítulo 5 Es el hombre Es el mundo del hombre Vamos a ir probando eso En el mensaje En la Biblia Es exactamente Lo que tiene que ver Con el mundo Del alma suya ¿Sí? Tiene que ver Con el mundo de su alma Por eso yo voy a ir A leer un poco Aquí en el mensaje Aquí en el mensaje El mensaje Apocalipsis capítulo 4 Parte 3 Apocalipsis capítulo 4 Parte 3 Vamos a ver El párrafo 301 Aleluya Aleluya El párrafo 301 Para mirar estas cosas Porque nosotros Oh hermano Definitivamente hay una unción En la tierra Para que nosotros Seamos muy superficiales Desinteresados En lo que Dios Está interesado Y eso es lo que pasó En los días de Noé No conocieron No entendieron Lo que Dios entendía Lo que Dios sabía Y no es porque Dios No se los quería Dar entendimiento Les proveyó Los medios Por lo cual entender Dice el párrafo 301 Moisés fue llevado Al cielo Moisés fue llevado Al cielo Moisés fue llevado De la tierra Al cielo Ahí en Éxodo Cuando entró Allá Al Sinaí Para abrir Los siete sellos Y vio En el cielo Vio el altar De Dios Es correcto eso Estoy tratando De probar Mi punto aquí Ustedes saben De lo que estoy Tratando de hacer ¿Verdad? Muy bien Él subió A la presencia De Dios Y cuando Él descendió De la presencia De Dios Dios le dijo A Moisés Haz todo En la tierra Modelado Como en el cielo Él fue allá Cuando Moisés Trajo ese En el templo Aquí Simplemente Él está Reproduciendo Lo que Él ha visto Que en el cielo Existe Moisés vio La misma visión De Juan Si Por eso El profeta dice Lo que Moisés Vio En realidad Allá Eran los siete sellos Tenían que ver Con lo mismo Que vio Juan en Apocalipsis Ahora Lo que hizo Moisés Las cosas Que estableció Aquí Eran una figura De lo celestial Que Moisés Vio De lo celestial Y es aquí Donde vamos A ir Un poco A invertir Un poco De tiempo Para examinar Estas cosas Minuciosamente Miremos El párrafo 302 Entonces Cuando Él Lo hizo Cuando hizo El arca Del pacto Y puso Los dos Querubines Para guardar El arca Ven lo que Es El altar Dice El guardia Del trono Los dos Querubines Si Quiere el arca El arca Es el trono De Dios Es Dios Pero ahí Justo ahí Están los dos Querubines Hablando De los seres Vivientes Y donde Era puesto Esa arca En el lugar Santísimo De que Hablaba el Templo Del hombre El templo Que Moisés Hizo Era el misterio De lo que El hombre Es Por eso Dios Dice en tres Lugares Cuerpo Espíritu Y alma Atres Lugar Santo Y lugar Santísimo Dios Dios Está mostrando La forma En la que Redimirá Al ser Humano Dios Está mostrando Que cosas Van a Llevarse A cabo En los Atrios Que cosas Van a Llevarse A cabo En el Lugar Santo Pero Que cosas Van a Llevarse A cabo En el Lugar Santísimo Es Ese Templo Que Moisés Está Haciendo En realidad Ya Existe Solo Que Moisés Está Haciendo Una Figura De lo Que Existe De lo Que Ya Sido Creado Por Dios De lo Que Ya Ha Sido Establecido Por Dios Cuando Moisés Trajo A Ese En el Templo Y Cuando Moisés Recibe Las Ordenanzas De Cómo Administrar En ese Templo La Adoración Y La Reconciliación Del Pueblo Con Dios Venía Por Un Templo No Hay otra Forma De Reconciliarse Del Hombre Con Dios La Ofrenda Tenía Que Ser En El Templo El Sacrificio Tenía Que Ser En El Templo Todo Era En El Templo Solo Que Estaba Separado Los Tres Lugares Pero Cuando Nosotros Llegamos Apocalipsis Lo Encontramos Todo Junto Para Mostrar Que El Plan Final De Dios Es La Unidad Del Cielo Y La Tierra Si Porque La Vida Eterna Ya Existe La Eternidad Ya Existe Pero Aquí Estamos Viviendo En Un Mundo Donde Existe La Muerte Si Pero Nos Damos Cuenta Que Al Final Esa Mima Este Mimo Cuerpo La Mima Persona Que Pudiera Perecer Pero Si Recibe El Proceso Completo Del Plan De Redención De Dios Justificación Santificación Y Bautismo Del Espíritu Santo Esa Mima Persona Ya No Perecería En Ese Mimo Cuerpo Él Tendría Vida Eterna Pero Para Ellos Pasa Por El Proceso Si De Cuerpo De Carne A Cuerpo Celestial A Cuerpo Glorificado Que Es Cuerpo Glorificado La Unión Del Cielo Y La Tierra Si Vamos A ir Viendo Eso Entonces Moisés Vio Estas Cosas Y Dice Que Estos Querubines Que Moisés Puso Allá En El Propiciatorio Era el Guardia Del Trono Los Dos Querubines Él Dijo Moldealos De Bronce Y Pon Sus Alas Tocándose Así Porque Eso Es Exactamente Lo Que Él Vio En El Cielo Eso Es Exactamente Lo Que Juan Vio En El Cielo La visión De Moisés Era La Misma De Juan Era La Misma De Juan Nosotros Miramos Lo Nosotros Miramos Lo Que Vio Juan En Apocalipsis Tal vez No Lo Entendemos Tanto Pero Si Vamos A Lo Que Moisés Vio Y Moisés Hizo Aquí Cosas Que Vio En El Cielo Eso Nos Trae Entendimiento De Lo Que Juan Está Viendo De Lo Que El Apocalipsis Está Revelando Si Por Eso Que El Misterio Que Ver Con La Redención Entonces Dice Juan Vio El Cielo Los Cuatro Kerubines Si Porque Es exactamente Lo Que Vio Moisés En El Cielo Y Es Exactamente Lo Que Juan Vio En El Cielo Estos Cuatro Kerubines Que Está Viendo Juan En Apocalipsis Cuatro A Los Cuatro Lados Del Arca Del Trono En El Cielo Si Que Es Lo Que Dios Le Está Mostrando En El Cielo El Lugar Santísimo Pero El Punto Es Hay Un Mar Frente Al Lugar Frente Al Trono Pero Ese Mar En El Templo Estaba Donde En Los Atrios Se Da Cuenta Porque Lo Que Moisés Trajo Le Dijo El Plan Todavía Como Sombra Pero Cuando El Vivir Una Vida Cristiana Parcial Entonces Dice Aquí Es Exactamente Lo Que Juan Vio En El Cielo Es Cuatro Querubines Los Cuatro Lados Del Arca Del Trono En El Cielo Ellos Eran Los Guardias Del Arca Querubines Guardias En El Propiciatorio Si Quieren Tener La Escritura Lo Tenemos Aquí Vamos A Ir Allá Éxodo 25 Leamos Un Poquito Éxodo 25 Para Muchos De Nosotros Estos Temas Pueden Ser Un Poco Complicados Pero Son Nuestra Necesidad Son Nuestra Necesidad Tiene Que Ver Con Nosotros Yo Estoy Acercándome A Mostrarle Que Tiene Que Ver Con Usted Directamente Si Tiene Que Ver Con Usted Tiene Que Ver De Una Manera Personal Con Nosotros Y Es El Plan De Dios Y Debe Interesarnos Cómo Va Llevarse A Cabo Observe Cómo Dios Manda En Éxodo 25 Hacer El Arca Dice El Verso 8 Recuerde Recuerde Que Este Es Apocalipsis 4 Y 5 Es Exo 25 Es La Mima Visión No Están Viendo Lugares Diferentes Juan En Moisés No Es La Mima Visión Están Viendo El Mismo Lugar Y Dice Versículo 8 Y Harán Un Santuario Para Mí Y Habitaré En Medio De Ellos Si Hacen Un Santuario Yo Tengo La Posibilidad De Moverme En Medio De Ellos Si Dios Logra Que Una Persona Se Rinda Dios Dios Puede Moverse En Medio De Su Gente Y Por Ese Lograr El Mismo Trabajo Para Los Demás Pero Tiene Que Empezar Con Alguien Mínimo Dijo Yo Necesito Un Santuario Para Moverme Ahí Tenía En Jesús Uno Y Se Movió En Medio De Ellos Pero Por Ese Uno Logró Que Todos Los Demás En Hechos Dos Lleguen A Lo Mismo Si Entonces Dice Harán Un Santuario Y Conforme A Todo Lo Que Te Muestre A Lo Que Yo Te Muestre Se Da Cuenta Que Moisés No Está Haciendo Cosas Simplemente Dios Le Está Abriendo El Acceso Al Cielo Dios Le Está Dando Una Visión Del Cielo De Lo Que En Realidad Va A Permanecer Porque Esto Mortal Que Es El Mundo De La Tierra Será Absorbido Por Lo Inmortal En Una Unidad Y Lo Celestial Será Visible Entonces Conforme A Todo Lo Que Yo Te Muestre El Diseño Del Tabernáculo El Diseño De Todos Sus Tencillos Así Lo Haréis El Diseño Se da Cuenta Que Dios Está Mostrando Que El Tabernáculo O El Cuerpo De Cada Persona Tiene Un Diseño Y No Solo El Diseño De Afuera De La Apariencia Física Si El Diseño De Afuera Se Da Cuenta Que Es Un Mundo Maravilloso Se Da Cuenta Que El Diseño De Afuera Nadie Puede Tener La Misma Huella Digital En Su Dedo Si El Diseño De Afuera Es Único Por Eso Dios Dijo Hame Un Templo Porque No Ninguno De Los Demás Es Igual Si El Diseño De Afuera Es Tan Tremendo Que Cómo Puede Funcionar Esta Vista Cómo Puede Funcionar El Oír Cómo Puede Funcionar El Olfato Cómo Puede Funcionar El Tacto Cómo Puede Funcionar El Gusto Distinguir Sabores Ese es El Diseño De Dios De Los Atrios Era Lo Más Simple Más Adentro El Diseño Más Complicado El Mundo Del Espíritu Pero El Mundo Maravilloso El Mundo Infinito Como El Que Lo Hizo Infinito Es El Mundo Del Alma Si Es El Mundo Del Alma Porque El Mundo Del Alma Dios Lo Diseño Para Él Si Vamos A ir Mostrando Eso En La Biblia Y Dios No Diseño Para Él Algo Limitado Porque Él Tiene Los Recursos Que Pasaría Una Persona Que Tenga Los Recursos Que Tenga Si Él Podría Hacer Una Casa Aquí La Sala Para Los Visitantes Aquí Tal La Cocina Si Pero El Lugar Para Él No Hagamos Un Cuartito Por Ahí Algo Como Es Para Mi No Importa Un Pequeñito Lugar Si Puede Haber Cosas Donde Tenga Acceso Todo Pero El Lugar De Él Teniendo Los Recursos Sin Límites No Se Va Hacer Cualquier Lugar Ese Simple Hecho De Pensar Debe Darnos Una Idea De Lo Que Es El Alma Debe Darnos Una Idea General Del Mundo Del Alma Porque De Eso Se Trata Los Siete Sellos De La Revelación Del Entendimiento De Cómo La Persona Regresa A Su Relación Una Vez Más Con Dios Juan Pasó Por Apocalipsis Cuatro Apocalipsis Cinco Entonces En Apocalipsis Diez Ven Y Come Libro Entonces Cuando nosotros Vemos Estas Cosas En El Versículo Diez Dice Harán También Un Arca De Madera De Acacia Cuya Longitud Será De Dos Codos Y Medio Su Anchura De Codo Y Medio Y Su Altura De Codo Y Medio Y La Cubrirás De Oro Puro Por Dentro Y Por Fuera Y Harás Sobre Ella Una Cornisa De Oro Alrededor Fundirás Para Ella Cuatro Anillos De Oro Y Pondrás En Sus Cuatro Esquinas Dos Anillos A Un Lado De Dos Anillos Al Otro Lado Harás Una Vara De Madera De Acacia Las Entonces Entonces Meterás Dice Las Varas Por Los Anillos Al Lado Del Arca Para Llevar El Arca Con Ellas Las Varas Quedarán En Los Anillos Del Arca Y No Se Quitará De Ella Y Pondrás El Arca Y Pondrás En El Arca En El Arca El Testimonio Que Yo Te Daré Lo Que Estaba En El Arca Venía Del Dios No Podía Ser Puesto En El Arca Cualquier Cosa Entonces Dice Y Harás Un Propiciatorio De Oro Fino Cuya Longitud Será De Dos Codos Y Medio Y Salchura De Codo Y Medio Harás También Dos Querubines De Oro Labrados De Martillo Los Harás En Los Dos Extremos Del Propiciatorio Harás Pues Un Quirubín En Un Extremo Y Otro Quirubín En Otro Extremo De Una Pieza Con El Propiciatorio Harás Los Querubines Con Sus Dos Extremos Y Los Querubines Extenderán Por Encima Las Alas Cubriendo Con Sus Alas El Propiciatorio Y Su Rostro El Enfrente Del Otro Mirando El Propiciatorio Los Rostros De Los Querubines Y Pondrás El Propiciatorio Encima Del Arca Y En El Arca Pondrás El Testimonio Que Yo te Daré Escucha Esto Y De Allí De Allí De Allí Me Declararé A Ti De Ese Cuartito Digo El Profeta En La Visión De La Carpa Lo Llamó La Cajita De Madera Una Cajita De Madera En Ese Tercer Lugar Allí Había Una Cajita Como De Madera Y La Voz Le Dijo Ahí Te Encontraré A Moisés También Le Dice De Ahí Me Y De Ahí Me Declararé A Ti Y Hablaré Contigo Sobre El Propiciatorio De Entre Los Dos Querubines Porque Así Es En El Cielo El Trono Estará Entre Los Querubines El Trono Está Dentro De Los Cuatro Seres Vivientes Dios Mostrándole No Puedo No Puedo Comunicarme Contigo De Cualquier Manera Hay Una Forma Establecida La Que Funciona Así Como La Palabra De Dios Va A Tener Resultado Pero Hay Una Manera Correcta En La Que Va A Tener Resultado Entonces Desde Y Me Declararé Dice Y Hablaré Contigo Sobre El Prociatorio De Entre Los Dos Querubines Que Están Sobre El Arca Del Testimonio Todo Lo Que Yo Te Mandaré Para Los Hijos De Israel Se Da Cuenta Cómo Es Estas Cosas Por Eso Volvemos Al Párrafo 305 Hoy Día Es Fácil Leer La Biblia Tenemos El Privilegio Glorioso De Leer De Leerla Con El Significado Exacto Con Lo Que Realmente Significaba Porque Dios Se Lo Mostró Al Sétimo Ángel Lo Que Significaba Estas Verdades No Hay Por Qué Fallar Ni Para Qué Ocuparnos En Nuestra Propia Explicación En Nuestras Propias Ideas O En Revelaciones Que Me Están Viniendo A Mi Supuestamente Y Para Justificarlo Tengo Que Decir Bueno No Dicen El Mensaje No Está En La Biblia Pero Es Que Está Fuera De La Biblia Es Que Hay Misterios Fuera De La Biblia Fuera Del Libro Fuera De Lo Que Te Escrito Bueno Gente Que Se Pierde Escuchará Ese Tipo De Sermones De Misterios Fuera Del Libro Si Pero El Verdadero Creyente Sabe Tiene Que Estar En El Libro Porque La Voz De Dios Era Ve Y Dile Al Ángel Que Te De El Libro No Cerrado No Sellado Abierto Si Y por Eso Nosotros Queremos Que Usted Come El Libro Pero Abierto Ya Está Abierto Estamos Yendo Al Libro Y Luego Estamos Mostrando Lo Que Ha Sido Abierto Lo Que Ha Sido Revelado Lo Que Significa Este Contenido Entonces Cuando Miramos Éxodo Vemos El Párrafo 305 Dice Ahora Ellos Estos Querubines Guardan El Propiciatorio Cuando Dios Dónde Está En El Propiciatorio Si Y De Que Consiste De Que Se Trata El Propiciatorio De Los Querubines Protegiendo El Arca Es Eso Correcto Ellos Guardan Esa Gloria She Escuchen Amigos Entonces Eso Muestra Que Muestra Si Que Todo Bribón No Puede Venir Allí Y Tomar De Eso Ah Hermanos Si Esta Sola Escritura Lo Tomamos En Serio Sabe Que Vamos A Ser Feliz Y Vamos A Disfrutar Sabe Por Qué Porque Cualquier Religión Puede Tener Acceso A Verdades Generales Del Cristianismo Pero Nunca Tendrá Acceso Al Libro Abierto De Los Siete Sellos No Puede Por Eso Que No Será Su Tema Por Eso Que No Estarán Hablando De Eso Minuciosamente De Una Manera General Si Porque El ABC De La Revelación Está Ahí En La Biblia Si Que La Séptima Trompeta Es Para El Séptimo Sello Y Que Seis Ellos Son Fiestas De Las Trompetas Y Que La Fiesta De Espidación Es La Séptima Trompeta Y Que Estamos Entre Los Dos Profetas Judíos Y El Profeta Gentil Todas Esas Son Verdades Generales Todas Esas Las Vocales De La Revelación Pero La Revelación En Si Ahí No Entra Cualquiera Ahí Entra Gente Que Le Interesa Lo Que Dios Le Interesa Que La Vida Cristiana La Han Tomado A Ellos Tan Seria Lo Han Decidido No Están Por Si Acaso Funcione O Por Si Acaso No Funcione Hoy Tal vez Mientras Mientras Puedo Ir A La Iglesia Si No Puedo De Repente Más Adelante Me Voy Al Mundo No 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 Es Para Ese Tipo De Gente Esto Está Completamente Garantizado Que Será Para Un Pueblo Como Dijo Pedro Un Real Sacerdocio Una Nación Santa Un Pueblo Adquirido Por Dios Aleluya Para Que Aleluya Que Ya son Las Cosas Entonces Que Dice El Profeta Aquí Eso Muestra Amigos Ve Que Todo Vivón No Puede Venir Allí Y Tomar De Eso No No Puede Por eso Que Mucha Gente En Vez De Ayudar A Que Los Resultados En La Vida Cristiana Avancen Si La Impotencia De No Acceder A Ello Porque Esto No Es Natural Si Por eso Nosotros Vimos Donde Este Libro Abierto En La Mano Del Ángel Fuerte Ya Está Abierto Pero Sigue En La Mano Del Ángel Fuerte Y El Ángel Fuerte Está Dentro De Los Querubines Si Y Esos Querubines Son La Protección Son Lo Más Veloz Que Hay Son Lo Más Sabio Es la Mejor Seguridad De Todo El Universo Ya Que Si Era Rusia Ya Que Si Era Estados Unidos De Tipo De Seguridad Se Lo Saben Todo Del Pasado Del Presente Y Del Futuro Ojos Por Dentro Y Por Fuera Habla De Omnisciencia Si El Águila Habla De Velocidad Si Habla De Su Fuerza Cuando Habla Del Buey Si Cuando Habla De León Habla Sobre Todo El Resto De Lo Creado Es El Rey De La Selva León No Hay Mejor Seguridad Que Esto El Arca Lo Más Sagrado El Árbol De La Vida No Podía Estar Más Protegido Que Esto Pero Porque Se Necesita Estos Guardias Porque Se Necesita Protección Si Porque El Hombre Ha Entrado En Pecado El Hombre Ha Caído Se Da Cuenta Que Estos Guardias No Vinieron A Escena Hasta Que Tomó Lugar La Caída Mientras Adán Y Eva Adán Y su Novia Estaban En Compañerismo Con Dios Estos Guardias No Era Necesario Ellos Podían Ir Y Comer Si Querían Se Da Cuenta Y En Vez De Ir Y Comer Del Árbol De La Vida Fueron Motivados A Ir Tenían La Posibilidad De Ir Y No Fueron Y Se Fueron En Vez De Comer Y Comieron Errado Hoy Estamos En La Mima Condición De Adán Otra Vez Tenemos La Posibilidad Otra Vez Hemos Vuelto Al Principio Y Si Dios Hoy Nos Invita A Comer Es Porque Es Lo Mismo Que Era Allá En El Principio Pero También El Diablo Invitó A Comer Igual Hoy Satanás Nos Invita Para Gastar Que Tenemos Que Pudiéramos Tener Logros Para Dios Satanás Nos Invita A Que Nuestros Días Pasen A Que Nuestro Tiempo Sea Mal Invertido A Que Los Recursos Que Tenemos Dados Por Dios No Trabajemos Para Engrandecer El Reino De Dios Satanás Nos Invita A Eso Pero Dios Lo Invita A Usted A Que Mire Dentro De Usted Y Entienda Lo Que Dios Le Ha Dado Si Y Trabaje Con ello Y Diga Señor Lo Voy A Crecer La Mina Que Me Ha Dado Lo Voy A Crecer Porque Quiero Comer De La Vida Y Ese Y Ese Árbol De La Vida Oh Hermano Produce Unidad Con Dios Produce Compañerismo Con Dios Produce Vida Eterna Acción Aleluya Entonces Que Alegría Que Confianza Por eso El Profeta Decía Todo Se Puede Personificar Todo Se Puede Imitar Todo Ir A La Iglesia Si Vestimenta Pudiera Prepararme Y Predicar Un Sermón Todas Esas Cosas Se Puede Imitar Pero Hay Algo Que No Se Puede Imitar Hay Algo Donde No Puede Acceder Cualquiera A La Palabra De Dios La Gente Pues Inicio Es Letra Cualquiera Puede Hacerlo No Según La Revelación No Es Letra Es El Arca Es Cristo Es La Vida Eterna Es El Árbol De La Vida No Es Cualquier Cosa Por eso Que La Unción Errada Que Se Mueve La Gente Hace Que Menosprecien La Palabra De Dios Sin Darse Cuenta Lo No Pueden Acceder ¿Por qué? Porque han dejado Entrar en su mundo De ellos Espíritus Por los cuales Nunca entrarán Porque la palabra De Dios Tiene protección No solamente Oh hermano Yo quiero ir Vas a ver Me voy a poner Estudiar Y voy a ir Y vas a ver Vaya a ver Si puede Porque se requiere El proceso Por el cual Podemos entrar Y eso es lo que Revela El ministerio De Moisés El acceso Al lugar Santísimo Si Entonces Cuando nosotros Miramos estas cosas Podemos ver La razón De ello Vamos a Leer Dice Escuchen amigos Entonces eso muestra Que todo privado Uno puede poner ahí Y tomar de eso Uno Uno Escuche Tiene que estar Preparado Antes de que Puede entrar A la presencia De ella ¿Quién no quisiera Hermano? ¿Qué predicador No quisiera Predicar Y que tenga Efecto? Si Y a veces Hermanos No es la iglesia Grande No es la iglesia Pequeña Sino el resultado El resultado Y sabe que Como no hay resultado Entonces uno toma La actitud de la mujer Que mató a su hijo Si yo no puedo Tampoco me gusta Que otros puedan Porque muy adentro Se dan cuenta Que el resultado Les hace quedar mal Y su conciencia Los reprocha Pero para apagar Ese grito De adentro De su conciencia Buscar descalificar Si pero Pero Ah ya porque son Una iglesia grande O porque tramite O porque esto O porque lo otro Buscar excusas Pero el resultado De que la palabra De Dios Empiece a moverse En cada creyente Vemos por la Biblia Y por el mensaje Eso es divino Es divino Y mientras más Uno se despoje Del sentir Del yo pienso Del yo me imagino Pues más Entrará a lo divino Y lo divino Está más allá Del mundo De las sensaciones Si es el mundo Del trono de Dios Es el mundo Del arca de Dios Pero hay que estar Preparado para ello Hay que saber Cómo llegar ahí Si Hay que saber Usted cómo Operar en su alma Porque hemos sido Entrenados Entrenados Por Satanás Para operar En la esfera Fuera del alma Desde niños Por eso el plan De Satanás De traer a escena Niños Y luego entra Un espíritu ahí Por causa De nacer Erradamente Para entrenar A ese pequeño ¿De dónde saca? Dice el pequeño niño Ira para enojarse Y se revuelca Y esas patitas Lo hace para allá ¿De dónde sacó? Si no Si Dios no creó Al niño jamás Al ser humano Con ira ¿De dónde lo sacó? No es el niño Es ese espíritu Entrenándolo Que es normal Llenarse de ira Que es normal Llenarse de enojo Que es normal Ponerse rebelde Que es normal Lanzarse al piso Cuando no nos dan el gusto Si Y gritar Y hacer toda esa cosa Que es normal Hemos sido entrenados Por Satanás Para operar el mundo De nuestros sentidos Con un objetivo claro Satanás sabe Que si el hombre Vuelve a operar En su alma Ya no puede retenerlo En su mano Y bajo su dominio Y bajo su autoridad Y Dios Para abrir los siete sellos Va a mostrarnos ¿Dónde funcionan Los siete sellos realmente? No es en la esfera Del cuerpo No es en la esfera Del espíritu Es en la esfera Del alma Pero como conocer más Nuestro mundo El alma Que tiene que ver Con nosotros mismos Y es ahí donde La palabra de Dios Puede introducirnos Muy adentro En la esfera De revelación Por eso vamos a Leer aquí Como se entra De que se trata Si Para poder entrar Cualquiera no va a entrar Y ahí vamos a ocuparnos Como se entra Oh los cuatro seres vivientes Ven y mira Y Juan se fue y entró Es que Juan ya estaba listo Juan estaba listo Juan había 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 mostrado fidelidad En el ministerio Del hijo del hombre Había mostrado fidelidad Tal fidelidad Y tal reputación Y tal Vindicación de su vida Después Del ministerio Del hijo del hombre Si En la iglesia apostólica Por eso que Juan Puede entrar Y si a mí se me llama Poder entrar Así voy nada más Todos somos invitados Pero el punto es Podemos entrar Ah no Pero si Dios dice Vamos y entramos Permítame recordarles Una escritura En éxodo Capítulo 4 Dice el versículo 21 Dijo Jehová Moisés Cuando hayas vuelto A Egipto Mira que hagas Delante De Faraón Todas las maravillas Que he puesto En tu mano Pero yo endureceré Su corazón De modo que no Dejará ir al pueblo Y dirás a Faraón Jehová ha dicho así Israel es mi hijo Mi primogénito Y ya te he dicho Que dejes ir a mi pueblo Para que me sirva Mas no has querido Dejarlo ir He aquí Voy a matar Tu hijo Tu primogénito Entonces Dios Lo manda a Moisés Vaya le dice Y le comisiona Y aconteció Que en el camino Que en una pasada Jehová Le salió al encuentro Y quiso matarlo Después que Dios Comisionó a Moisés Dios envió a Moisés Instruyó a Moisés Se da cuenta Después Dios sale A matarlo ¿Por qué? Porque Moisés Está en camino A cumplir Lo que Dios Lo ha llamado ¿Y por qué sale a matarlo? Porque había un detalle En que Moisés Estaba fallando Había un detalle Que Dios le había enseñado En Génesis 17 Abraham Si Y él se olvidó Solo en un detalle No circuncidó A su pequeño Hijo Nada más Mostrando la Biblia La Biblia de Dios Que puede que Dios Nos llama a hacer algo Pero debe haber Claro en nosotros No podemos hacer Un servicio a Dios Si algo todavía No estamos obedeciendo Con decisión Con firmeza Porque cuando usted decide Desciende de lo alto El poder Para llevar a cabo Lo que usted decidió Pero muchos Caemos en la trampa De examinar Si Dios quiere Que yo haga esto ¿Podría hacerlo? Y examina su fuerza Si da cuenta No puedo Y espera algún día Podré No La fuerza suya No califica Solo es la decisión De nosotros Y cuando usted decide Del cielo desciende La fuerza para llevarlo a cabo Moisés Decidió De Dios Vino el poder Para llevar a cabo Aquello que Dios Lo había comisionado Pero que es Había algo Aconteció que en el camino Que en una posada Jehová le salió El encuentro Y quiso matarlo Verso 25 Entonces Zéfora Tomó un pedernal Afilado Y le cortó El prepucio A su hijo El profeta No se muestra No sabía por qué Como que Dios me envía Y luego me va a matar Entonces el profeta dice La gracia de Dios Fue a Zéfora Y le mostró Cuál era el problema Si Y dijo El problema es La circuncisión Entonces Zéfora Tomó un pedernal Afilado Y cortó El prepucio De su hijo Y le echó a sus pies Diciendo La verdad Tomé es un esposo De sangre Y luego Lo dejó ir Si Que Se entendió Rápidamente Zéfora Entendió Que está mal La circuncisión Rápidamente Lo llevó a cabo Entonces dice Dios lo dejó ir Se da cuenta Como es Dios Él es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Usted y yo Podemos querer Hacer la obra Del Señor Pero se requiere Examinar cada área De nuestra vida Que haya una decisión Firme Porque si no hay Una decisión Y queremos hacer la obra En el camino No se encuentra El problema Pero Señor Te estoy sirviendo ¿Qué pasa? Abre los ojos Algo está mal Y a Dios No se puede servir Con algo que nos ata Al pecado Con algo que nos ata Al error Con algo que nos ata Todavía Fuera de Dios ¿Se da cuenta? Estas cosas Nosotros debemos entender De lo que se trata Y esas cosas Que nos atan Nunca se irán Hasta que usted Decida que se vayan Porque cuando usted Decide que se vayan La gente de Dios Aparece Y dice Diablo Que no escuchaste Que te echaron Ya afuera Si pero que no se quien Te vas fuera O que pasa El Espíritu Santo La gente de Dios Obliga A que se cumpla La solicitud suya De ser libre En cualquier área De su vida Tenemos Una autoridad Celestial Atenta Atenta Y bien atenta A todos aquellos Que desean Agradar a Dios Y cualquier enemigo Que esté de por medio Atravesándose En el camino Siendo terco No queriendo irse Desciende del cielo La fuerza celestial Para obligar Que la decisión De esa persona Se lleve a cabo ¿Por qué? Dios no quiere ver Que nadie esté operando Contra su voluntad Cuando alguien dice Yo nunca quiero fallar Detesto fallar Quiero ser victorioso Dios desciende del cielo Con los recursos Para la victoria Aleluya Esa es la Biblia Eso es lo que nos muestra La palabra de Dios ¿Se da cuenta? Gracias por ver Gracias por ver Vamos a ir al libro de Éxodo Éxodo capítulo 28 Pero voy a leer por qué voy ahí Estábamos leyendo en el párrafo 305 de Apocalipsis 4, parte 3, dice aquí Ellos guardan el propiciatorio cuando Dios está en su gloria Shekina ¿Dónde está la gloria Shekina? En el propiciatorio ¿Es correcto eso? Ellos guardan esa gloria Shekina Escuchen amigos, entonces muestra que todo bribón no puede venir allí y tomar de eso Uno tiene que estar preparado antes de que pueda entrar en la presencia de esa gloria Shekina Y el profeta dice ¿Cómo prepararse? Entendemos que hay que estar preparado, entendemos que no debe haber nada Y le estoy mostrando que si había algo, aún si había algo Moisés quiere servir a Dios pero había algo Que no estaba bien, Dios salió a matarlo ¿Se da cuenta? Entonces ¿Cómo nosotros llegar a esa condición? De ser libres, de ser listos para entrar allí Entonces el profeta dice, miren a Aarón en tipo Recuerden que la congregación ni siquiera podía acercarse de ninguna manera ¿Ve? ¿Cuántas veces dice Aarón podía entrar una vez al año? Pero él tenía que tener cierta ropa Hecha de cierta manera Con ciertas manos Y un tipo peculiar de ropa tenía que estar vestido de tal manera Empieza a mostrar La forma de entrar al lugar santísimo Era la forma en que Aarón entraba al lugar santísimo Y es ahí donde queremos ir y mirar un poco minuciosamente Porque vamos a entrar, cuando vamos a entrar a los siete sellos Vamos a entrar dentro de los guardias Dentro de los seres vivientes Si no, si no entendemos cómo entrar Nadie va a entrar Usted puede oír el sermón y se le va a ir No va a entrar, no se va a beneficiar Pero queremos que usted entre Y cuando usted entre, usted lo disfrutará Los resultados serán para usted Ven y ve ¿Se da cuenta el ser viviente es llamado lo que Llamándolo por qué? Porque el cordero El trono, todo eso está dentro de los seres vivientes ¿Se da cuenta? Entonces dice, hay que entrar adentro Y cuando está la gloria Shekin Ahí está Dios guardando Y nadie puede entrar Eso muestra que ningún bribón puede entrar Ningún personificador No puede entrar ningún hipócrita Ningún tibio, ningún falso Él puede entrar a la iglesia Puede entrar a muchas cosas que se pueden personificar Y se pueden hacer fingiendo Pero lo que no se puede personificar Es el mundo de la revelación de la palabra de la hora Del mensaje enviado por Dios para este día Eso no se puede personificar ¿Sí? Eso hay un Hay requisitos de por medio ¿Sí? Entonces No se trata de capacidad humana Recuerde que los requisitos no son Sabiduría humana Hombre inteligente No, los requisitos son escriturales Por eso cuando usted ve de repente Alguien entró adentro Automáticamente el diablo va a decir Es que si bien inteligente El rápido se memoriza El rápido se aprende No es de memorizar ni de aprender Es de que usted sea digno de entrar ¿Y qué le hace digno? La palabra de Dios Nos va a mostrar El proceso de cómo entrar Aleluya Para ello Vamos a ir a Éxodo Capítulo 28 Éxodo 28 Harás llegar delante de ti A Aarón Tu hermano Y a sus hijos contigo De entre los hijos de Israel Para que sean mis sacerdotes Se da cuenta el profeta Dice vamos a mirar el tipo Y era Aarón Y sus vestiduras y todo Dios le dice a Moisés Haz acercar A Aarón Tu hermano Y a sus hijos Para que ellos sean mis sacerdotes Para que ellos puedan ministrar En mi templo Ahora Dios lo llama a usted A ser un sacerdote De su propio templo ¿Sí? Por eso nos ha hecho reyes Sacerdotes Porque hay un templo Que administraría Y es el suyo Entonces Dice el versículo Dos Y harás vestiduras Sagradas A Aarón Tu hermano Para honra Y hermosura Se da cuenta Que en el lugar santísimo El sacerdote Muy bien Dijo Dios escogió A Aarón Sus hijos Los escogió por nombre Pero dijo Ellos no pueden entrar Con vestimenta normal Ellos no pueden entrar Con cualquier tipo De vestimenta Tiene que ser Vestimentas sagradas Pero esas vestimentas Sagradas Son para honra Y hermosura Si la forma De entrar vestido En ese lugar santísimo Era de una madera Especial Y miremos Dice Y tú hablarás Cuando habla De las vestimentas Tú hablarás A todos los sabios De corazón A quien yo he llenado De espíritu De sabiduría Para que hagan Vestiduras De Aarón Para consagrarle Para que sea Mi sacerdote Se da cuenta Como Dios empieza A mostrar el proceso De lo que necesitamos Para este tipo De sacerdotes Para este tipo De acceso ¿Acaso no dice Ahí en Apocalipsis Que a la novia A su esposa Se le ha dado Que se vista De vestimenta sagrada De lino fino Y todo por el estilo Pero esta vestimenta Sagrada Dice Va a venir A escena Por sabios Por hombres sabios Cuya sabiduría Fue excepcional Descendió del cielo Uno de ellos Era el príncipe De Dan El otro Era el príncipe De Judá Judá Era el Que empezó Uno de los seres vivientes Dan El águila El último ser viviente Porque cuando empezó A moverse El evangelio Al mundo De los gentiles Empezó Con Judá La unción De leones Era Pablo Un profeta Cuando termina El evangelio De Dios Moviéndose En los gentiles Termina Con el cuarto Ser viviente El águila Ser Adán El cuarto Ser viviente Y usted va a mirar Aquí Estos detalles Dice Hablarás a todos Los sabios De corazón A quienes yo He llenado De espíritu De sabiduría Para que hagan Vestiduras de Aarón Para consagrarle Para que sean Mis sacerdotes Yo lo llamo Para ser sacerdote Pero para consagrarlo Tiene que tener Vestiduras sagradas Como van a venir A escena Por sabios Por eso Cuando usted Quiere que esas Vestimentas Empiecen a llegar A usted Busque gente sabia En la palabra De Dios Para su compañerismo Busque aquellos Que usted sabe Que lo van a ayudar A vestirse Le van a ayudar A entender Cómo actuar ¿Por qué? Porque dice Esa vestimenta Es el hino fino ¿Qué es? Las acciones justas De los santos ¿Sí? ¿Se da cuenta Que esa vestimenta No viene solo Por ir a la iglesia? Esa vestimenta Dios le va a confiar Su diseño Le va a confiar A los sabios De corazón ¿Sí? Y esos sabios De corazón Solo son aquellos Que tienen La palabra De Dios Porque solo Ellos Pueden estar Activando Activada Su alma Porque fuera Del alma No hay atracción Hacia la palabra De Dios Entonces Las vestiduras ¿Qué harán? Son estas Y empieza a decirle El pectoral Del epo Del manto La túnica bordada La mitra El cinturón Hagan pues Dice Las vestiduras Sagradas Para tu hermano Y para sus hijos Para que sean Mis sacerdotes Tomarán Azul Púrpura Carmesil Inotorcido Y harán Alejo De oro De azul Púrpura Carmesil Inotorcido Obra Pimorosa Observe Esa vestimenta No se les va a ocurrir A ustedes Tiene que ser Hombre sabio Pero el diseño Yo se lo muestro Por eso Cuando usted se acerca A esa gente sabia Esa gente sabia No le van a hablar De su diseño De ellos Le van a decir Mira aquí está Lo que Dios Ha diseñado Para ti Aquí está el material Que Dios ha dicho Para tu vestimenta Y aquí está el diseño Que Dios ha dicho Para ti Este diseño Y este plan de Dios Para la vestimenta Del sacerdote Que va a entrar Dentro del lugar Santísimo Ese plan Se da cuenta Dios se lo va a confiar A los sabios De corazón Por eso Cuando usted se llega A un sabio de corazón A una sabia de corazón No le va a hablar Sus diseños de ellos No le va a hablar El material Que se les ocurrió A ellos No le va a hablar Sus propios conceptos Si No, no, no Le va a hablar Lo que Dios Está dando Este es el modelo Y este es el material Y esto es lo que Deben hacerles Entonces Tendrán dos sombreras Que se junten En sus dos extremos Y así se juntará Y su cinto De obra Fimorosa Que estará sobre él Y será de la misma obra Parte del mismo De oro De azul De púrpura De carmesí De lino Torcido Observe como Dios Da toda la instrucción Para la vestimenta Parece una historia Pero usted entiende Que es esta vestimenta Donde el profeta dice Que es tipo De aquellos Que tendrán acceso Al lugar santísimo De aquellos Que tendrán acceso A la revelación Porque la revelación Está dentro De los quirubines La revelación Está dentro De los guardias Dentro de los Cuatro seres vivientes Y aquellos Que van a tener acceso Necesitan Una vestimenta especial Si Y esa vestimenta especial Es la diseñada Por Dios Pero Dios Se lo va a confiar A sabios de corazón Pero ellos No van a tener Su propio plan Que se les ocurre Lo reciben de Dios Solamente tienen La sabiduría Para llevar a cabo Lo que Dios dice Para juntar Las escrituras Exactas Precisas Entonces Empieza a hablar Cómo va a tomar Lugar esta vestimenta Y usted ya Puede leerlo Toda la escritura En casa Vaya Recuerde Tiene que ver Con nosotros Cada detalle Dios sabe Que está hablando Para no para ellos Sabe que está dando El tipo De la real Vestimenta sacerdotal Porque hay una Vestimenta sacerdotal Hoy Si alguien entra A la revelación Si usted pudiera ver El mundo espiritual De esa persona Esa persona va Con esta vestimenta En lo espiritual Usted en lo natural Puede verlo Algo simple Pero en lo espiritual Él está con esa vestimenta No puede entrar Dentro de los querubines Con otra vestimenta Si Y esa vestimenta Ve usted Piénselo Es un trabajo Entonces Iba a ver Iba a ver Campanillas Iba a ver Todo eso Y luego La lámina Que decía Santidad Jehová Y así Y luego Vamos a ir Al capítulo 29 Y a usted Va minuciosamente Detalle por detalle Porque queremos Entrar a la revelación Queremos entrar A la mensaje Que Dios ha enviado Por eso no es así De simple Anda dile que te de libro Y entra Y que te de libro Y de la mano Y rápido Pídele nada más No es así Hay que ir Si Pero se requiere Cierta vestimenta Para ir Porque eso es El lugar santísimo Eso es dentro De los cuatro querubines Dentro de los cuatro seres Vivientes Y el profeta dice Que tremendo Ahí no entra cualquiera Y eso no se puede Personificar Eso no se puede imitar No Eso no se puede imitar Por eso nosotros Escuchamos Tanto énfasis Nosotros tenemos Siete sellos Los demás solo tienen seis Y donde está El séptimo sello A ver Solo es Nada más Un decir Pero la realidad Es diferente Y cuando nosotros Trabajamos por ese Entendimiento Y yo creo Que somos gente Que quiere entrar Y se va a ajustar A las condiciones De Dios No va a querer Que la palabra de Dios Cambie a su favor No Estamos dispuestos A cambiar nosotros Y alinearnos Con la verdad De la palabra de Dios Aleluya Porque queremos Entrar adentro De esa gloria Shakina No se requiere Personificar nada Solamente se requiere Seguir las instrucciones Ser sincero Y cuando hay una decisión Ya no nos hacemos Problemas Se da cuenta Nos ajustamos A las condiciones Que la palabra de Dios Declara Entonces El capítulo 29 Decía esto Esto es lo que les harás Para consagrarlos Para que sean Mis sacerdotes Toma un becerro De la vacada Y dos carneros Sin defecto Muy bien Dice Y así hizo el trabajo Ahora para consagrarlos Toma Dos becerros Dos carneros Panes sin evadura Tortas sin evadura Amasadas con aceite Y hojaldres Sin evadura Untada con aceite Los harás de flor De harina De trigo Y las pondrás En un canastillo En el canastillo Las ofrecerás Con el becerro Y dos carneros Y llevarás A Aarón Y a sus hijos A la puerta Del tabernáculo De reunión Entonces dice Esto Vas a llevar Lo que se requiere Para limpiar Su pecado Y el sacrificio Que era tipo De Jesucristo Entonces cuando nosotros Entendemos el sacrificio Ya está hecho Cada sacerdote Hoy Debe entender Que él debe colocarse Bajo esa sangre Bajo ese sacrificio Y eso es Bajo la palabra de Dios Él no va a ser Yo pienso Yo No, no, no Él debe colocarse Bajo la palabra de Dios Él debe ser como Cristo Escrito está Escrito está No yo pienso Yo siento Yo me imagino Que yo, yo, yo Dios quitó la I A Sara Porque la I en el inglés Es yo Y le dio la H Ya no era Saraí Lo cambió de Saraí A Sara Espero que Dios Nos haya quitado Esa I también No estemos operando En el mundo de Saraí No seamos Saraí Pero Sara Si Entonces cuando es así Anotamos Yo esto Y que yo siento Es que yo esto Es que yo Es que yo Es que yo No Bajo era con la I La I Mientras ella Se mantenía con esa I Era estéril Si Pero cuando la H Que es el Espíritu Santo Vino a ella A su nombre Porque el nombre Tiene que ver Con la naturaleza Que recibimos La naturaleza divina Viene por decisión De aceptarlo Porque Dios lo ha dispuesto De tal manera Amor Dios al mundo Que ha dado Disponible La vida eterna Ha dado disponible La naturaleza divina Pero es la actitud La fe La confianza Con la que nosotros Recibimos Llamamos ello Que Dios ha dado Aleluya Entonces cuando eso es así Y entendemos Que no hay ningún mérito Simplemente es la gracia De Dios Por eso eran los sacrificios Una vez que los sacrificios Están hechos Llévalo hijo A la puerta Del tabernáculo Entonces Dice el versículo 4 Llevarás a Aarón Y a sus hijos A la puerta Del tabernáculo De reunión Escuche esto Y los lavarás Con agua Observe En realidad Moisés era menor Que Aarón Aarón Era más mayor Que Moisés Pero que es Ahora tú Moisés El profeta El profeta Del primer éxodo El profeta Tipo del profeta Del tercer éxodo Venía con un mensaje Se le confió Al misterio de Dios Y ese mensaje Era para traer A escena El templo Y sacerdotes Para el templo Era para traer A escena En usted un templo Y usted un sacerdote Para ese templo Para eso Viene el mensaje Para ser un real sacerdocio Pero sabes que Ese mensaje En ese mensaje Está la revelación De la vestimenta Pero cuando la vestimenta Ya está hecha Hombres sabios Ya han trabajado Por la vestimenta Ahora hay que llevarlo A Aarón Se da cuenta Y a sus hijos Lo que van a hacer Los sacerdotes Y Moisés Tenía que lavarlos Se da cuenta Una de las claves Dijo Moisés Los llevarás Y los lavarás Con agua Moisés tenía que lavar Eran llamados Para ser sacerdotes Como usted y yo Bajo los siete sellos Hemos sido llamados Para ser un real sacerdocio Reis y sacerdotes Ese es Judá y Leví Ese es el mundo De Melquisedec Si Ese es el entendimiento Que vino allá En Apocalipsis 5 O cantaban Un cántico nuevo Y decían Nos has hecho Reis y sacerdotes Se da cuenta Pero que es Como toma lugar Este reino Y este sacerdocio Es ahí lo indispensable Del mensaje De un profeta Entonces el mensaje Debe lavarnos Por qué Porque nosotros Tenemos muchos conceptos De la Biblia Que no son verdad Hemos tomado La Biblia En la esfera De la denominación Y hemos explicado Nuestros propios conceptos Para cada tema Hemos aplicado Nuestros conceptos Pero debemos Tomar una decisión De que todo Lo que vamos a recibir Como creyentes Y cualquier concepto De la Biblia Tiene que ser Por la vía Del mensaje El mensaje Tiene que lavarnos De todo lo que hemos tenido No vamos a aceptar Nada que no sea Por el mensaje No podemos leer La Biblia Que no sea por el mensaje Porque hoy Hay un profeta Como Moisés Para llevar A cabo Un tercer éxodo Ahí el primer éxodo Era para sacarlos De una tierra A otra tierra Aquí para sacarnos De un cuerpo A otro cuerpo Aquí es para llevarnos De un mundo A otro mundo Aleluya Es para llevar Un pueblo En el rapto Con resurrección Con cuerpo transformado Se da cuenta Es una etapa gloriosa Pero se requiere Que seamos minuciosos Muy interesados En saber Cómo entrar Leímos en el mensaje Yo no podría irme Por esa dirección En la Biblia Por esa dirección En las escrituras Si no fuera Que el profeta El mensajero Nos está dirigiendo Por esas escrituras Que para entrar Dentro de los cuatro Seres vivientes No puede entrar cualquiera Hay que ser lavado Y Araón era un tipo Y sus hijos Era un tipo Y no podía ser Con cualquier vestimenta Vemos la vestimenta Cómo está siendo hecha Pero luego vemos Que tenía que pasar Para ser consagrados Como sacerdotes De que habla esto De tener acceso Dentro de los quirubines Dentro de los seres vivientes Y dentro de los seres vivientes Donde Juan se acerca a mirar Para ver el desenvolvimiento De los siete sellos Queremos tomar el libro Y comer Pero estamos viendo Cómo ir y tomar el libro Y comer Lo que se requiere Según la Biblia Para ir Y tomar el libro Y comer ¿Se da cuenta? Estamos introduciéndonos A estos puntos Que la Biblia declara Cómo es Los lavarás Ese es un mundo Para entender Cómo se trata Lo siguiente Vamos a volver a esto Si Dios permite En la siguiente Prédica Pero lo siguiente es Tomarás las vestiduras Las vestiduras hechas Son tan sagradas Moisés Tú tomarás las vestiduras Y vestirás a Raón La túnica Del manto Del lejo Del pectoral Y lo ceñirás Con el cinto Del lejo Pondrás la mitra Sobre su cabeza Y sobre su mitra Pondrás la diadema santa Observe No solamente Era la vestidura Lo tomo Y ya está ¿Se da cuenta Que no se podía vestir El sacerdote solo? Humanamente Si se podía vestir Pero Dios no contaba Si él se vestía solo Si él tomaba Si él tomaba La vestimenta correcta Y se vestía No contaba Tenía que Le vestimenta Tener el profeta Y el profeta Tenía que desvestirlo Y el profeta Tenía que lavarlo Y el profeta Tenía que vestirlo No yo me lo hago solo Pero ya no cuenta Para Dios ¿Cómo llevar a cabo Ese desvestirse? ¿Cómo llevar a cabo Ese lavarse? ¿Y cómo llevar a cabo Ese vestirse? Para entrar dentro De los quirubines Para entrar dentro Del propiciatorio Para entrar dentro De ese lugar Donde Dios dijo Yo me declararé a ti Desde ahí ¿No es ese El tercer jalón? Te encontrarán En el cuartito Ahí adentro Aleluya No se trata De tomar las cosas Ligeramente No se trata De ser superficiales En el entendimiento Se trata De ser minuciosos Se trata De tomar importancia A lo que para Dios Tiene importancia Mire los detalles Mire lo minucioso Que es Para estos detalles Para esta instrucción Para este sacerdocio Se trata De nosotros decir Si Señor Lo que a ti te importa Me importa Porque tú sabes Lo que me conviene Porque tú me amas De verdad Los demás Solo pueden decirlo Yo puedo sentir Que me amo Pero tú me amas De verdad Y lo que a ti te importa En realidad Te importa para mí Voy a entrar Minuciosamente A estos temas Muy interesado Porque quiero entrar No quiero ensayar Puede decir Que puede que no Habiendo un camino Bien señalado Sin opción A fallar No queremos Adivinar No queremos Presumir Queremos realidad Y es posible hoy Aleluya Solamente Voy a leerles Entonces el párrafo 306 Dice Miren Araón En tipo Recuerden La congregación En aquellos días Ni siquiera Podía acercársela De ninguna manera Pero él entró Dice una vez Al año Él tenía que traer Puesta cierta ropa Que había sido hecha Con ciertas manos Observe los detalles No solo era la ropa Sino las manos Que lo hicieron Cuenta mucho La revelación La revelación Dios la dio Pero esa ropa No solo la podía Hacer Moisés Bajo la instrucción De Moisés Había manos especiales Y que poner interés En cada detalle Tenía que ser hecha Por ciertas manos Un tipo peculiar De ropa Él tenía que estar Vestido de tal manera Él tenía una granada Y una campanilla Y cada vez que caminaba Tocaba santo 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 El Señor Estaba acercándose Al propiciatorio Con la sangre ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta la Biblia? Por eso lea El capítulo 28 Que empieza a dar Las instrucciones De cómo esa vestimenta Era porque eso Revela el misterio De la vestimenta Real que soy Ayer era una vestimenta Tipo hoy día Es la real Y cada creyente En este día Que entra bajo Los siete sellos En el mundo De su alma Así se ven Si la gente Abriera sus ojos Para mirar Más allá de lo que Nuestros ojos ven Pudiéramos ver Otro tipo de realidad Pero esa es la realidad Que toma lugar Entonces Él se acercaba Al propiciatorio Con la sangre Miramos esas cosas Cómo toma lugar Vamos a parar ahí Porque ya vemos Que estamos Avanzados en la hora Vamos a parar ahí Y sigamos Meditando en estas cosas Una vez Otra vez Hasta que Esas verdades Usted la pueda Tener en su corazón Para que sepa Ordenarlas Para que sepa Cómo van Para que al final Tengamos cada pie En su lugar Para que veamos Entonces la imagen Correcta Que no estemos Una por acá Otra por allá Y no veamos La imagen correcta En ese gran Rompecabezas ¿Ve? Oh hermanos Yo creo que Es nuestra necesidad De dar importancia Al mensaje Que Dios envió De dar importancia Al libro abierto Que Dios Ha abierto Y ha descendido Del cielo Con ese libro abierto Y al darle importancia Nos damos cuenta Que aparecen En escena Estos cuatro seres vivientes Y cuando lo examinamos Nos se da cuenta Que nos estamos yendo Por toda la Biblia Y el mensaje Pero sabe qué No volverá A ver a creyentes Como dijimos ayer Que queremos verlos Que el mensaje Que Dios envió Que ellos lo reciban Que ellos coman el libro Que ellos lo hagan protagonista Confiando en ello Vamos a dar gracias Al Señor Amado Señor Jesús Queremos agradecerte Por este día Que nos has concedido La oportunidad De reunirnos Señor Y juntarnos Alrededor de la fe De nuestros hermanos En los diferentes lugares Donde están reunidos Gracias porque Cuenta su fe Tiene valor No sabemos Cuanto tiempo Nos queda en la tierra Pero te agradecemos Señor Que nos permitas Esta clase de compañerismo Oh Dios Para mí es un privilegio Contarme con hermanos Que aman tu palabra No me avergüenzo De que no sean ministros Tal vez Con nombre o títulos Repartidos por el hombre Tal vez sean Sencillos creyentes Sencillos jóvenes Sencillos muchachos Pero oh Dios En el mundo invisible Se ven diferente Cuando ellos dan importancia A tu palabra Hay otra realidad Sobrenatural Que toma lugar en sus vidas Y al fin y al cabo Es lo que cuenta Señor Y si es que Nos alegra Señor Poder Identificarnos Con esa clase De compañerismo Poder identificarnos Con esa clase De gente Que tal vez Es simplicidad Sencillez Pero Señor Tu palabra Es importante Para ellos Para ellas Dios Todopoderoso Y eso es lo que vale Y ahí quiero vivir Ahí quiero yo moverme Ahí quiero actuar Y te doy gracias Por el privilegio Que nos das No quiero más Que eso Señor Porque todos los demás Ya hemos saboreado Es hipocresía Y son cosas naturales Nada más Y puede que hasta Lo pasemos bien En lo natural Pero dejará de ser Dios Muévenos a operar En aquello Que no dejará de ser En las verdades Asignadas para este día Y en el compañerismo Con aquellos corazones Que aman Los que has asignado Para este día Muévenos ahí Señor Confiando en ello Y que tu palabra Señor Una ayuda Para cada uno De tus hijos Y tus hijas Te doy gracias Por todo Señor En el nombre de Jesucristo También declaramos Señor Que ninguno de tus hijos Pueda Señor Quedarse aceptando Una condición En la que tú No es tu voluntad Señor Que cada creyente Pueda aceptar Su liberación total Y que no haya nada Ninguna cadena Con poder suficiente Señor Para atar a tus hijos Tu palabra Haga polvo Cada cadena Cada prisión Cada cosa Que el enemigo Tenga contra sus vidas Sea hecha a pedazos Señor Y declaramos Por tu palabra Señor En el nombre de Jesucristo Liberación total Para cada uno De tus hijos Padre Para que puedan Interesarse En aquello Que tú te interesas Prestar atención A aquello De lo cual tú nos adviertes Que es importante Señor Gracias por todo En el nombre de Jesucristo Señor Amén Dios lo bendiga hermanos En el nombre de Jesucristo Señor Gracias.